María Elena Morera, presidenta de Caos en Común, exigió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador no militarizar la Guardia Nacional, por los años de mal funcionamiento de la Policía Federal, a la vez que pide no matar dicha institución. A las policías les faltan muchas cosas, pero les faltan muchas cosas por la mala actuación de los políticos, pero eso no significa que las tengamos que matar por eso, es como si ustedes van al doctor porque le duele la pierna, criticó.En representación, de 567 organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, presentó una carta en la casa de transición, por la que hace un enérgico y urgente llamado al presidente electo para detener la reforma constitucional anunciada, y optar en cambio por el desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones civiles de seguridad. Morera Mitre criticó dijo que los datos presentados por López Obrador son incorrectos, a la vez que recomendó al futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, conocer a la Policía Federal antes de desmantalarla. Señaló que solo el 17% de los policías federales son administrativos y el resto son operativos, no como ha asegurado el tabasqueño, quien dijo que 20.000 de 40.000 realizan actividades de oficina. Sí creo que el licenciado Durazo debe conocer mejor a la Policía Federal antes de pensar en desmantelarla. Nos ha costado mucho dinero y mucho esfuerzo a los mexicanos. María Elena Morera, presidenta de Caos en Común a sí mismo, solicitó que se mantenga el plan original de sumar cinco elementos a la Policía Federal y cambiar el mando militar por uno civil, al igual que la instrucción. No van a ser policías si tienen mando militar, serían policías si pasan a los militares con todo y sus plazas a la policía, entonces serían policías. En este caso serán militares porque estarán bajo el mando del secretario de la Defensa además, advirtió que la decisión de militarizar a los policías va en contra de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y seguiría favoreciendo a la Sedena con presupuesto que podría fortalecer a la Policía Federal. Política lista en este martes Reforma para crear Guardia Nacional Política presenta Morena Iniciativa para creación de la Guardia Nacional Sociedad Zed Pública Informe sobre desapariciones forzadas en México. ¡Suscríbete al canal!